Buenos días, lunes 10 de febrero 2020. Yo soy como un olivo cargado de fruto en la casa del Señor. Confío en el amor de Dios, ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó a Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes, en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y lo colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que a las de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas. En su salida de Egipto, a su salida de Egipto, en cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, en una nube llenó el templo, y en esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. El Señor dijo que habitaría en una espesa nube, por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial número 31 responderemos, Levántate, Señor, y ven con el arca. Todos, levántate, Señor, y ven con el arca. Que se hallaba en Éfretá, nos dijeron, Dejar en los campos, la encontramos. Entremos en la tienda del Señor, y a sus pies adorémoslo postrados. Todos, levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Ven con el arca poderoso. Tus sacerdotes vistan, se regala. Tus fieles jubilosos lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Todos, levántate, Señor, y ven con el arca. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamando el evangelio del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Jesús proclamaba el evangelio del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra de Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y toda aquella región acudían a él. De cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba en los poblados, ciudades o caceríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. En este hermoso lunes, comienzo de semana y como es de costumbre, haremos la oración de colecta antes de comenzar la reflexión. Al celebrar a Santa Escolática Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y como en este día de hoy, estamos recordando la memoria de Santa Escolática del 480 al 547, hermana de San Benito. Nació en Nurcia, Italia, hacia el año 480 y se entregó a Dios como su hermano y le siguió a Monte Cassino, donde murió hacia el año 547. La vida de los santos para nosotros en estos tiempos es una vida normal, lejos del momento donde sucedió todo lo que nosotros seguimos en todos los diferentes evangelios. tratamos de seguir muchos porque realmente a veces no seguimos ni un chin o un poquito y así los santos y su amor y su entrega y su convicción nos ayuda en estos tiempos a caminar, a caminar este camino que tenemos que estar arrastrando nuestra propia cruz. Así que, mire, ustedes han visto siempre ando rodeado de mis santos porque hay un dicho que dice dime con quién andas y te diré quién eres. Eso me lo decían a mí mucho cuando joven, cuando siempre me juntaba con malas juntillas. Pero a veces sucede así y a veces tenemos pues que seguir esos buenos ejemplos en estos tiempos. Hermanos, en este día de hoy leyendo antes de comenzar la lectura leyendo el libro de los reyes nosotros hemos escuchado tantas cosas por el internet y hemos escuchado tantos diferentes cosas que suceden y esta mañana hay un muchacho este muchacho no un adulto ya que tiene su canal Blue Collar este es el nombre de su canal y estaba dando su testimonio de la misericordia y y el amor que Dios tiene pero también estaba hablando del aborto y entonces he escuchado en muchos lugares donde en la Biblia cuando los niños no servían o era una niña y quería un niño los tiraban como si fueran basura y él les contaba como los cristianos recorrían estos niños pero entonces había en aquel entonces uno que hizo una torre y hacían sacrificios y hacían sacrificios de niños a estos demonios en estos días pues sabemos que estos niños no nacidos son esos sacrificios prácticamente que los demonios les entregan a su a su a su rey a su satanás y vemos como es que día a día esto es una una batalla del bien y el mal cuando estoy mirando aquí los sacrificios que hay y que se le están haciendo en este lugar donde subieron el arca donde estaban las tablas donde se llenó de la nube espesa escuchamos que están haciendo sacrificios y entonces nosotros nos damos cuenta cuando yo estaba leyendo ese momento de que nuestro Dios se sacrificó a sí mismo él fue el sacrificio vivo para limpiarnos de nuestras culpas y pecados vemos como aquí en aquel entonces se sacrificaban y tú dices los animales pobrecitos animales no si nos encontramos con esto de hoy día de toda gente que ama más a los animales que las mismas personas estuvieran haciendo leyes como que dice eso no se puede hacer pero vemos que en aquel entonces un sacrificio de tal manera así como ese a una a una una criatura que tal vez el que la tenía la quería o la estaba guardando y demás era desprenderse de eso para brindárselo al Señor porque tiene la confianza de que ese sacrificio va a ser un sacrificio que le va a agradar al Señor y a veces nos podemos pensar por qué animales por qué tantos bueyes por qué tantas realmente nos desprendemos de algo para ofrecérselo al Señor recuerden que el Señor lo tiene todo pero a veces el acto de desprendimiento nuestro es eso que realmente a Él lo toca lo llena ¿por qué? porque estamos siendo realmente conscientes de que pertenecemos a Él e hicimos un pacto al Señor por eso cada vez que vemos en la Santa Misa ese desprendimiento del Señor y se ofrece en sacrificio humano en sacrificio humano con su propia carne con su propia sangre para que nosotros nos llenemos de esa energía divina para seguir adelante todos los días de nuestra vida y podamos ayudar a muchos otros a acercarse a esa energía divina en el día de hoy vemos como en el Evangelio esa energía sanadora de nuestro Señor solamente con tocar su manto quedaban todos curados y es lo que nos pasa a nosotros hoy día el día de ayer estuvimos escuchando la iglesia de Holy Spirit como estas dos personas se levantan y dan unos testimonios unos testimonios de vida unos testimonios de sanación y hoy día podemos experimentar eso en nuestros tiempos en nuestros tiempos lo que pasa es que nos hemos apartado con la medida de que el pecado es más importante que el milagro que andamos buscando y a veces muchas personas se confunden y van buscando su milagro tienen su milagro y se acuerdan y se olvidan de nuestro Señor Jesucristo realmente el milagro que me gustaría que ustedes recibieran a través de este canal es un milagro de conversión conversión diaria porque de esa misma manera yo también estoy recibiendo ese milagro de conversión para que nos mantengamos firmes confiando en el Señor y siéndole fieles como así lo mencionaba en el día de hoy el salmo decía que se que se allá que se hallaba en Éfrate nos dijeron dejar en los campos la encontramos entremos en la tienda del Señor y a sus pies adorémosle postrados levántate Señor ven a tu casa ven con el arca poderoso auxilio de tus sacerdotes vístanse de galas tus fieles jubilosos las engritos por amor a David tu servidor no apartes la mirada de tu ungido tus fieles jubilosos que seamos esos fieles jubilosos del Señor que no seamos de estos aburridos que a veces nos cae algo encima y dejamos que ese aburrimiento dictamine nuestra vida que seamos los alegres lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo y volvemos otra vez al octavo día y seamos esos alegres del Señor bueno hermanos invitándolos a que se suscriban al canal nos den un me gusta y compartan esto en sus redes sociales les habló Efraín Rodríguez Ortiz desde Junkers New York que Dios los bendiga hoy y siempre amén